En el capítulo anterior presentamos este nuevo proyecto que quiero compartir con todos vosotros y hablamos un poco de lo que significa que una especie sea exótica. También aprendimos que puede ser igual de peligrosa o inofensiva una especie nativa que un nuevo invitado para nuestro ecosistema. Y también desvelamos el nombre de la especie de nuestras preciosas protagonistas. Hoy vamos a mudar a un sitio más cómodo y hablar un poco de la especie en sí. ¡Bienvenidos a los dominios de las 10 reinas! Gracias por estar aquí, suscríbete para formar parte de la colonia y no olvides activar la campanita. La especie Tetramorium micarinatum es una especie alóctona, que actualmente se encuentra muy dispersa por el mundo, con una mayor representación en las zonas tropicales y subtropicales. Es originaria del sudeste de Asia y se trata de una especie poligírica, que puede reproducirse por endogamia. La endogamia es el apareamiento entre individuos relacionados genéticamente y, por lo general, disminuye la aptitud biológica poblacional. Dicho de otra manera, cuando en el reino animal las especies se reproducen solo con miembros de su propia familia, aumenta enormemente la tasa de mortalidad de la descendencia. Aunque en algunos casos, la naturaleza permite la endogamia como evolución de una especie. Por ejemplo, Monomorium faraonis, la conocida invasora hormiga faraón. Esta es una especie endogámica. Su capacidad de reproducción acelerada también conlleva una corta vida. Una reina vive generalmente menos de un año y sus obreras de dos a tres. En cambio, crían sexuados durante todo el año. Así que un pequeño grupo de obreras con larvas y sin reina puede formar una colonia en pocos meses. Simplemente estas obreras alimentarán esas larvas para que nazcan princesas, que pondrán huevos haploides de los que nacerán machos, que las fecundarán transformándolas en reina. Y estas reinas criarán a otras princesas que harán el mismo proceso, formando una especie casi imposible de erradicar de una zona una vez la ha conquistado. Nuestras bonitas Vicarinatum les gusta hacer sus vuelos entre julio y agosto, para aparearse con nueva genética de otras colonias. Pero si no se da el caso o no se puede, no dudará en practicar la endogamia, algo que se ha podido comprobar con su cría en cautividad. Las puestas de las Vicarinatum son explosivas, las reinas son extremadamente reproductoras, pero a su vez también hay muertes masivas en obreras cuando digamos se les acaba su tiempo. Cada evolución tiene un metabolismo, y quizás esta manera de nacer y morir podrían contrarrestar los peligros de la endogamia con algún tipo de selección genética hasta encontrar una renovación de la misma. O simplemente sean los estragos de un super metabolismo acelerado. Lo cierto chicos es que me parece fascinante la diferencia de comportamiento de esta especie a las que estoy acostumbrado. Las colonias pueden alcanzar mil individuos fácilmente y llegar a superar los 10.000, aunque en cautividad exigiría un gran esfuerzo de climatización y también para alimentar eficazmente a una colonia de ese tamaño. Aparte que en esas cifras el comportamiento es muy agresivo e intentan fugarse continuamente para expandirse. Quizás una opción cómoda sería conservar unas cantidades de obreras más reducidas. Estas chicas son realmente sensibles a la temperatura. Su rango oscila entre 20 y 24 grados. Pueden hacer diapausa normalmente entre octubre y marzo, a una temperatura de 5 o 8 grados, aunque es una especie muy adaptable y podría decidir ella en qué rango del año tener una bajada metabólica. La humedad en cambio no es tan problemática, siempre que se encuentren por encima del 50%, aunque sí que es verdad que formando un gradiente veo que les gusta estar en la zona más húmeda. Estos cuidados les hacen para mí una especie muy apta para iniciados. Dentro de las Tetramorium es una especie grande, de 2 a 5 milímetros en las obreras pudiendo llegar a unos 6 o 8 milímetros en reinas, lo que nos permite fácilmente verlas en sus tareas cotidianas. No es una especie peligrosa, no tiene un aguijón que nos pueda producir una picadura dolorosa. Se alimenta prácticamente de todo, insectos, semillas, cualquier cosa dulce y siempre tienen apetito. Es bastante difícil de perder la colonia entera por algún fallo de humedad o alimentación y se reproduce con gran facilidad. Se puede tener en casi todo tipo de hormiguero y no taladran ni los construidos con yeso. El aceite mineral o el teflón son suficientes para evitar fugas. Sí que es cierto que pueden trepar por cualquier superficie lisa, pero no se aferran fuertemente y al ligero roce pierden su adherencia. Además puede ser impresionante ver sus puestas y todo el ciclo de apareamiento en casa. Diferenciar al género Tetramorium en sí es complejo, aunque si nos fijamos en nuestras Bicarinatum, una de sus características es una lámina que protege la inserción de la antena por la zona superior del clipeo. El color en las Bicarinatum es de un amarillento marrón rojizo, menos el Gaster que es bastante oscuro con diferencia al cuerpo, dándole ese bicolor. Como hemos comentado, es una especie extendida por todo el mundo y muy cosmopolita. Normalmente la encontramos en jardines con mucho riego y en el interior de las casas en las zonas más frías. El cuerpo está formado por dos segmentos, peciolo y pospeciolo, y las antenas son de 11 o 12 segmentos. Los ojos ovalados están muy lejos de las mandíbulas, y su Gaster no tiene forma de corazón. Ahora que ya conocemos a nuestras protagonistas, solo nos queda elegir una zona donde empezar a expandirse un poco mientras nosotros vamos preparando un lugar perfecto para ellas. Para nuestra primera mudanza hemos escogido este hormiguero de 16x8, con una amplia caja de forrajeo incorporada. Al estar todo unido nos permite controlar mejor las fugas, aunque con la población actual no va a ser un problema. De todas formas me gusta la comodidad de su forma compacta, y nos vamos a decantar por un sistema de seta. Aunque es una especie que no depende estrictamente de la humedad, sí que es cierto que la encontramos en jardines con un riego continuo, así que imagino que se sentirán cómodas con esta configuración. Preparamos el hormiguero y después de unas horas con la seta humedeciendo las cámaras y aplicando antifugas en la zona superior del forrajeo, pasamos a la mudanza. Me parecen preciosas. Imagino miles de ellas en su futura configuración correteando por todos los rincones de su reino. Las exploradoras analizan minuciosamente cada rincón de su nuevo hogar. La idea es que se sientan cómodas y las reinas empiecen a reproducir ese gran ejército que todos esperamos. Poco a poco van abandonando el tubo e inspeccionando su nuevo nido. En pocas horas se han tomado el nuevo hormiguero como su nuevo hogar. Mirad cuánta prole. Y aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de las primeras reinas que van a formar el proyecto más grande hasta la fecha que hemos visto en antenas. Han pasado unas semanas y soy yo o esta colonia está más grande. ¿Qué os parece chicos? ¿Estamos ante un nuevo nacimiento masivo? Es hipnotizante ver cómo se mueven. Parece un río de oro líquido que fluye por las cámaras. Y además su apetito es brutal. Aún no son muchas más de un centenar, pero es fascinante ver cómo en solo unas cuantas horas pueden reducir un tenebrio a un simple exoesqueleto vacío. Cada vez tengo más ganas de que esta colonia crezca lo suficiente para ocupar su futura configuración. Mientras seguimos alimentando esta voraz colonia vamos a empezar el nuevo proyecto en el que vamos a reproducir un biotopo asiático para lograr tener una configuración que les sea familiar y les haga sentirse como en casa. Aunque esto lo veremos en los futuros capítulos de las diez reinas. Gracias por estar aquí y volved pronto. Espero que os haya gustado esta especie y hayáis aprendido un poco más de las Tetramorium Bicarinatum. Todos juntos formamos este canal y vuestros likes y comentarios son super importantes para seguir adelante. No os perdáis el próximo episodio en el que veremos la construcción terrestre del paludario y explicaremos cómo construirlo. Recordad compartir y comentar estos capítulos para que cada día seamos más y poder traer más contenido. Os dejo aquí el primer capítulo en el que hablamos de las especies alóctonas y si no lo estáis no olvidéis suscribiros para que nuestra colonia crezca. Todos somos antenas.